Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Tere y este es un nuevo video. Bienvenidos a mi canal, su canal. Hoy vamos a hacer una receta con tres ingredientes. Vamos a hacer mini suspiritos de merengues. Así que los ingredientes son dos claras de dos huevos, una cucharadita de licencia de vainilla y una taza de azúcar blanca granulada. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es dividir las yemas de las claras. Ten mucho cuidado a la hora de hacer este proceso, no puede haber ni una gotita de yema en nuestras claras de huevo. Y bueno amigos, aquí vamos a abrir los huevitos y vamos a dividir las claras de las yemas. Así que amigos, sigan viendo. Disfruten este video y no olviden suscribirse a mi canal. Y no olvides dejar tu bonito me gusta, tu bonito comentario. Así que amigos, vamos aquí con cuidadito, con cuidadito. Ahí, poco a poco. Así. Y si no sabes hacerlo, busca la ayuda de una persona que sepa hacerlo. Ya sea tu mamá, tu papá, tu abuelita, esto, alguien que te ayude, ¿verdad? Y bueno, aquí ya dividí una clara de una yema de huevo y vamos con la siguiente. Así que nos vemos ahorita. Y bueno amigos, ya aquí terminando el primer paso. Aquí tengo las dos yemas. No se preocupen, con estas dos yemas vamos a hacer una torta de huevo riquichichimo. Es súper fácil de hacer. Y bueno amigos, aquí tengo la batidora de pedestal. Le doy las gracias a mi papá que de manera sorpresiva me regaló este obsequio tan hermoso, porque sabe que mi nuevo emprendimiento es la repostería. Y bueno amigos, en este caso intenté utilizar esta batidora de pedestal, pero a la final terminé usándola manualmente. Tiene dos funciones, puedo hacerlo en pedestal y puedo hacerlo manualmente. Es una bendición, gracias Dios, gracias a mi papá, bendícelo. Y bueno, bendice también a todos mis suscriptores. Así que amigos, vamos a comenzar a batir primero las claras de huevo, primerito. Y cuando ve que ya está como espesito, así como que ya tiene burbujitas, le vamos a añadir el azúcar, pero en forma de lluvia. Sí amigos, en forma de lluvia, de a poquito a poquito. Así que sigan viendo familia. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y también puedes seguirme en todas mis redes sociales. Ahí puedes buscarme en TikTok, en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube. Así que amigos, vamos poquito batiendo con la batidora. Así que vamos a darle, vamos a agregarle otro poquito más de azúcar. Esto es poco a poco. Ahí vamos, le agregamos un poquito, ve en forma de lluvia. Ahí vamos y batimos y batimos. Hay que batir amigos, no se cansen de batir su merengue. Así que ahí van. Ahí vamos. Están viendo que cada vez la mezcla se va poniendo como más espesita o más blanca. No se preocupen. Así que hay que seguir batiendo amigos, batiendo, batiendo. Aquí lo hice en forma rápida, la velocidad, para que no se pierdan el proceso de todo lo que estoy haciendo con respecto a esta deliciosa receta. Así que amigos, ahí vamos. Están viendo que ya está cambiando el espesor. Ahí va. Ahí va. Y hay que seguir batiendo. Y bueno amigos, ya aquí llevamos casi 15 minutos, 10 minutos casi, batiendo. Y le agregamos lo último que quedó en azúcar. Y vamos a seguir batiendo en nuestra batidora. Si tienes batidora de pedestal, perfecto. Yo no lo sé usar porque primera vez en mi vida que yo tengo una batidora de pedestal. Y si tienes batidora manual, también perfecto amigos. Así que ya están viendo cómo está cambiando nuestro merengue. Llegó el momento de agregar la cucharada de esencia de vainilla. Tú puedes agregarle esencia de vainilla clara. Puedes agregarle saborizante, colorante, también comestible, claro. Pero en este caso yo lo voy a hacer natural. Con un toquecito de vainilla. Y bueno amigos, aquí seguimos batiendo. Miren cómo va cambiando la contextura. Ya está más espeso. Pero Tere, ¿cómo yo voy a saber cuándo ya está listo este merengue? No te preocupes, sigue viendo el video hasta el final. Y llegó el momento más esperado. Tere, ¿cómo sabré que está listo este merengue? Pues amigos, tú nada más te lo pones encima. Si ves que está aguadito es porque todavía le falta. Y si está firme y no se baja, no se cae amigos, es porque está listo nuestro merengue. Así que llegó el momento súper divertido. Y vamos a estar utilizando una manga pastelera. Vamos a estar utilizando un vasito para poner nuestra manga pastelera. Pero primero vamos a cortar la puntita, no mucho, un poquitito. Allí, así. Esta tijera no me quiera chupar. Pero bueno, ahí, ahí vamos. Lo cortamos. Y bueno amigos, aquí tengo este utensilio que es un uso como para las boquillas. Esto vamos a estar utilizándolo. Voy a meter este utensilio dentro de la manga pastelera. Lo voy a introducir. Así. Y ya cuando está dentro de nuestra manga pastelera, vamos a poner la rosquita que trae este utensilio aquí. Pero antes vamos a poner nuestra boquilla estrella. Yo voy a utilizar esta boquilla que tengo aquí. Que es en forma de estrella. Miren. Así. Esta es la boquilla que voy a utilizar. Tú puedes utilizar la boquilla que más te guste. Y bueno, lo voy a poner aquí. Y voy a buscar la rosquita. Y se lo voy a poner. Aquí está. Miren. Y voy a ponerlo. Y voy a apretarlo. Y de esta manera ya tengo mi manga pastelera lista para rellenar y hacer nuestros mini suspiritos de merengue. Así que amigos, lo que voy a hacer es que voy a abrir y voy a meterlo en este vaso. Así. De esta manera. Y ahorita vamos a poder rellenar nuestros merenguitos. Aquí nuestra mezcla de merengue. Ahí vamos. Me ha encantado utilizar todos estos utensilios. Gracias a Chatai Boutique. Y bueno amigos, aquí está. Me ha encantado utilizar esta espátula. En otros países les llaman miserable. Así que amigos, me ha encantado mucho. Ya tenemos nuestro relleno en nuestra manga pastelera. Así que vamos a preparar nuestros moldes con papel encerado. Así. Ya tenemos nuestro papel, pero para que esté firme y no se mueva, vamos a poner un poquito de la mezcla del merengue en cuatro esquinas para entonces hacer nuestros suspiritos o mini merenguitos. Y bueno amigos, ya tenemos nuestro molde listo para hacer nuestros mini suspiritos de merengue. Así que amigos, vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar. Presiono. Ahí y levanto. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Y así vamos a hacer nuestros mini suspiritos de merengue. Presiono y levanto. Puedes hacerlo del tamaño que a ti te guste. Yo lo estoy haciendo pequeñitos porque me gustan como se ven así, chiquititos. Y bueno, ahí estamos haciendo. Presiono y levanto. Ven que estoy haciendo de diferentes tamaños. Comencé de pequeñito a más grande. Ahí está. Puedes hacerlo así, en forma de circulitos. Así. Presiono y levanto. Presiono y levanto. Ahí vamos. Así que sigan viendo amigos. Y si estás a tiempo, no olvides suscribirte en mi canal y dejar tu bonito me gusta. Y de seguirme en Instagram o en otras redes sociales como TikTok, Facebook. Y bueno amigos, ya aquí estoy terminando de poner en una placa. Así que voy con el otro molde. Y vamos a hacer los mini suspiritos. En total salieron 91 mini suspiritos. Wow, me encantó. Ya están listos amigos. Hay que esperar que se enfríen para luego despegarlos. Despegarlos, ¿sí? Ahí están. Y bueno amigos, luego que se enfriaron, lo despegamos con mucho cuidadito. Y así quedó nuestros deliciosos merenguitos. Ay, qué delicia. Miren qué bonitos me quedaron. Qué preciosura. No dan ganas ni de comérselos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau amigos. Bendiciones.